Muy bien, y seguimos en vivo y en directo con nuestro amigo Juan desde Miami, Florida. Adelante, Juan. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Hola, muy buenas tardes, abogado. ¿Cómo se encuentran? Abogado, yo quiero saber algo. Esta es mi situación. Por el momento, yo soy recibidor de DACA. He estado con DACA desde que salió. Pero, gracias a Dios, recientemente mis padres, a través de petición de mi hermana, que es ciudadana, se pudieron ser residentes. Mi pregunta es la siguiente. Yo sé que el programa de DACA se encuentra en una cuerda floja por el momento. Entonces, yo quería saber si yo tenía la opción de que mis padres me hicieran una petición a mí para ir transfiriendo o saliendo del programa de DACA hacia una petición debajo de ellos. Bueno, en este caso, usted no está casado, ¿verdad? No. No. Pues tus padres sí podrían hacer la solicitud si eres soltero. Ahora, ¿hace cuánto tiempo son residentes? Ellos acaban de ser residentes, el año pasado. Pues lo ideal es, mira, conociendo la inestabilidad que tenemos en la actualidad con el DACA, lo ideal sería que ellos presentaran la solicitud desde ya, que comenzáramos con el trámite para repasar la categoría. Porque estamos hablando que es categoría F2B. ¿De qué país nos llama? Somos de Honduras. Son de Honduras. Si me permites un momentito aquí, te verifico cuánto sería... Sí, inicialmente voy a presentar la I-130 porque sí se tarda un poquito por la mayoría de edad, pero en breve te puedo pasar exactamente cuánto se tardaría el proceso en su totalidad. Pero mi recomendación es que comience lo antes posible con la I-130. Ok, ¿y su recomendación sería que se comenzara con ese trámite en vez de empezar una renovación de DACA? Bueno, no, el DACA lo tenemos que seguir renovando, claro que sí. Hay que seguir renovando porque acuérdate, mira, y ya tengo la fecha, estamos hablando que van por el 2017 en ese proceso. Así es que renovar el DACA, hacer la petición a través de tus padres, porque ya vas encaminando eso. Lo que no quisiera es que se siguieran tardando haciendo ese trámite mientras no sabemos y seguimos en el limbo jurídico que nos tiene el DACA. Sí, exactamente. Esa es mi misma preocupación. Bueno, muchas gracias, abogado. A su zona y gracias por la pregunta, amigo. Muchas gracias. Tengo dos preguntas en relación con este caso, Rafael, que está muy interesante. Si los padres esperan a convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos, ¿el proceso puede ser más rápido o no es recomendable? Sí, cambia la categoría. En breve, te puedo decir exactamente cuánto sería si son ciudadanos. Déjame revisarlo aquí. Pero sí, hace una diferencia. Depende siempre de la edad de la persona. Siendo mayor de edad, estamos presumiendo, ¿verdad? Sí. Presumiendo que es menor de edad. Te puedo decir en breve. Dame un segundito aquí. Sí, presumiendo que es mayor de edad, claro. Más de 18 años. Mira, probablemente muchas personas pueden estar en esa categoría. Claro que sí. Es lo que sí. Aquellos que estén, bueno, en el caso de Honduras, curiosamente, mira lo que me dice aquí. Me dice que mayor de edad y soltero por ciudadano, F1, van un poquito más lentos que la misma residente. O sea, que no le conviene esperarse. En este caso, que lo haga desde ya como le recomendamos. En el caso de él. Y la segunda, como está beneficiado de DACA, si en algún momento perdiera DACA, vamos a suponer por una acción de las Cortes, el hecho de que ya está en ese proceso de búsqueda de regularización a través de la residencia legal, lo protege contra una deportación si ya no tiene DACA? Excelente pregunta, José. No necesariamente, pero la experiencia nos lleva a poder manifestar con bastante seguridad que los oficiales tienen a ser mucho más lenientes. En caso de que él tuviera una situación con inmigración, en dejar de saber, mire, ya está haciendo un trámite. Le pueden ser mucho más lenientes, tal vez no ponerlos en custodia, pero no le garantiza nada. No es ningún estatus. El hecho de que tenga esa solicitud pendiente no le garantiza ningún tipo de amparo o protección. Si te gustó este video, danos like y escribe tu opinión en los comentarios. No olvides hacer clic en el botón de suscribirte. Y además, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lancemos nuevos videos. Nos vemos la próxima semana aquí, en la red hispana, con información y recursos gratuitos para empoderar, educar e inspirar a nuestra comunidad.